Entre todo, gracias a todos por venir. Es un placer para mí integrar esta lista. Desde nuestro espacio, en cuanto a horas públicas, pretendemos facilitar el desplazamiento por las calles y veredas de la ciudad a la gente con capacidades, con movilidad, perdón, reducida. Entonces, nuestra propuesta es crear rampas de acceso en todas las entidades públicas y concientizar al vecino sobre el uso de esas rampas. Otra de nuestras propuestas, que nos parece muy importante, es el estado de las calles. Queremos calles que se puedan transitar, no calles como las que tenemos en este momento, y luminarias en todas las calles. Y vamos a trabajar por eso, para lograr la ciudad inclusiva que estamos buscando. Andrea nos va a hablar un poquito sobre seguridad. Del tema seguridad, nosotros como queremos salto de una ciudad inclusiva, también consideramos que tiene que salto de una ciudad segura. Nuestra propuesta es fortalecer los recursos, fortalecer y optimizar los recursos que nosotros ya contamos en la ciudad. Sean los móviles, las cámaras, y los que contamos con seguridad. Y otra cosa que nosotros proponemos es armar un mapa sobre delito. Y mi compañero Loí va a seguir hablando. Buenas tardes para todos. Bueno, desde nuestro espacio también tenemos en tema de seguridad otros puntos que son también muy importantes, como decía mi compañera Andrea. Uno de ellos es trabajar más en el ingreso, ingreso a nuestra ciudad. Esto nos daría una pauta de que, bueno, acá en Salto, más que nada tenemos los delitos, más que nada se hacen en los fines de semana. Entonces, creo que focalizándonos en ese tema, en entrada y salida, estaríamos previniendo un poquito más el delito de la gente que viene de afuera a delinquir aquí en Salto. Si hablamos de inclusión, de Salto Ciudad Inclusiva, por supuesto es indispensable desde Salud. Nuestro objetivo y nuestras principales propuestas de trabajo es fortalecer la atención primaria en las salas, en estos exatambos que se encuentran en los barrios. Y no olvidarnos, por favor, de las localidades, en estos espacios que solo cuentan con un médico clínico, que es necesario un dentista, un pediatra, un fonoaudiólogo, no solo para la localidad, sino desde las instituciones educativas, es una necesidad que lo estamos planteando a diario. Desde este espacio vamos a trabajar para poder facilitar y crear una sala de neonatología. Por nuestro vamos a enfocarnos en lo que es en todos los barrios y en todas las localidades para reforzar todo lo que es el área de deporte. Ahora nos va a hablar. Hola, buenas tardes. Yo hablar sobre lo que es toda educación. La idea que tenemos es la revalorización de las escuelas que ya tenemos, tanto agropecuaria, técnicas, y las otras escuelas, en forma de colaboración. La escuela de técnica podría colaborar más en lo que es el arreglo del inmobiliario que se rompe en las otras escuelas que no tienen espacio físico ni el material para poder arreglarlo. También incluir en este, tenemos un plan, un proyecto para ayudar a los chicos que están terminando la secundaria en su último año para acompañarlos, para asesorarlos y para ayudarlos a que sigan estudiando, ya sea una carrera terciaria o universitaria. Es decir, es un plan que consta de talleres de orientación vocacional, apoyo a los cursos de ingreso, asesoramiento, dónde se puede estudiar, qué se puede estudiar, porque tenemos un espectro muy amplio en este momento, por suerte, de posibilidades de que los chicos se capaciten, puede ser Pergamino, Luján, Junín, Rosario, La Plata, Buenos Aires, incluso las terciarias que tenemos acá en Salto, en el San Martín. Para ir los chicos, en el último año, tienen dudas, tienen falencias. La brecha para empezar a la facultad, terminar el secundario, sabemos que es grande. Entonces se puede hacer eso desde la municipalidad. No hace falta muchos recursos, simplemente una persona que coordine, docentes capacitados para ayudarlos. Esa es una propuesta para también hacer de Salto, desde la juventud, una ciudad más inclusiva. Explicamos lo que es el rol de concejal, que para nosotros es fundamental porque es el punto de partida, pero no lo es todo. El control del Poder Ejecutivo, este o el que venga, porque hay que tener bien en claro que esta es una elección de medio término. Hoy tenemos un espacio político en el Poder Local, quizás dentro de dos años tengamos otro. Nuestra postura va a ser siempre igual, va a ser siempre la misma, apoyar aquello que creamos que tenemos que apoyar y discutir y pelear aquello que creamos que está mal. Ese es el punto de donde partimos, no el punto de llegada.